En finita, ay no me negues tu pelo, tus ojos caramelo No, no me negues tu cuello, la magia de tus dedos Let's go, let's go Yo te daré mi luna de mil colores, para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores, de una corilis y un color R.O.C. Yo te daré del mundo todos los sabores, en una copa de amor Te daré un concierto de cristal y con mi aliento A retornados en el viento, al final de los desiertos de cruzón Que me puedo yo, por ti todo lo puedo Todo por tu amor, y solo te pido a cambio Que no me negues esa carita bonita, no me negues tus besos Que esa sonrisa infinita, ay no me negues tu pelo, tus ojos caramelo No, no me negues tu cuello, la magia de tus dedos Tu amor tan celestial Te daré una casita en las nubes Y en el barco una constelación Con caballitos azules Y mil estrellas de cartón Yo te daré la sol y el mar en vagones Si tú me prometes tu amor Te daré montañas de dinero y mis senderos que pasó Un río de cada colpa de un cero Solo dos, tú y yo Que me acuerdo yo, por ti todo lo puedo Todo por tu amor, y solo te pido a cambio Que no me negues esa carita bonita, no me negues tus besos Esa sonrisa infinita No me niegues tu pelo Tus ojos caramelo No me niegues tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Que no puedo yo Y por ti todo lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me niegues Esa carita bonita No me niegues tus besos Esa sonrisa infinita No me niegues tu pelo Tus ojos caramelo No me niegues tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial R11 Ya tu tiempo pasó Míntelo Y nosotros también viajamos en primera clase Oíde Que llegamos nosotros R11 Que te quede claro R11 Ey mami No me niegues esa carita bonita R11 R11 Lulis 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 Esto es ma flow Más flow Ja 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 Lulis 20 G20 Bájate de esa nube Esa nube Oye papito Parquean el agua Llegaron R11 Con flowhub Punto net T-t-t-t-t Oye papito T-t-t-t-t-t-t-t-t-t Gracias.